¡Gracias! 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 ...decir que la familia Miguel Pérez y el Garzón han sido colaboradores en esto y si quisiera que... un aplauso y un viva para el JJ que fue una gran persona y un gran amigo que hoy es un tributo él. ¡Que vive el JJ! ¡Gracias! a nuestro padre, padre carlos y a todas aquellas armas penitentes que no tiene nadie que les ponga una velita vamos a recordarnos esta noche y hasta mañana temprano a nombre de la y por favor guardarse, amigos carlitos ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¡Echala, carlitos, carlitos! ¿Quién va a rezar? ¿Que no retamos? ¿Mi comisión? ¿Quién es la comisión? ¿No retamos? ¿Quién va a rezar? ¿Quién va a rezar? ¿Quién va a rezar? ¿Quién va a rezar? ¡Que viva! 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 ¡Rebeca Bolaños! ¡Que viva! 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 ¡Que viva!